La sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación aseguró que pedir la construcción de un hotel en Huatulco y la dotación de parque vehicular es legal. Porque lo que estamos exigiendo es una demanda justa para los trabajadores de la educación y además están exigiendo temas muy importantes, por ejemplo, en el caso del plan mediático que han incurrido varios medios en el asunto de denostar al movimiento, de estar exigiendo una construcción de un hotel en Huatulco, ahí clarificamos que es a partir de las cuentas de la sección 22 como se van a generar las condiciones de cuidar los bienes muebles de la sección 22 y en este apartado exigimos el descongelamiento de las cuentas que corresponden a los trabajadores de la educación, porque quincena tras quincena se descuenta una cuota sindical que corresponde a la sección 22 y en este punto no vemos claridad ante el congelamiento de las cuentas que mantiene la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Efectivamente también se habla de una flotilla de unidades, sin embargo, esta flotilla se va a adquirir a partir del dinero propio de los compañeros trabajadores de la educación, de estas cuentas que se están manifestando, porque de alguna forma tenemos que ofrecer una claridad de información, tanto a la opinión pública como a los mismos compañeros trabajadores de la educación, por eso se está exigiendo que en lo inmediato estas cuentas sean liberadas, son 34 meses que se han entregado en cuanto a cuotas sindicales aquí al gobierno del estado y al sindicato nacional y no hay una devolución de estas cuotas que corresponden a los trabajadores y que nos sirven a nosotros para cuidar los bienes muebles y poder también organizar la parte pedagógica que es la que hemos continuado a partir del rechazo al nuevo modelo educativo. Además, el vocero de la sección 22, Wilber Santiago Valdivieso, subrayó que esta solicitud es un derecho que les corresponde y aclaró que a partir de las cuentas de la sección 22 es como se van a generar las condiciones de cuidar los bienes muebles de la gremial. Wilber Santiago Valdivieso explicó que lo que piden para dar atención a sus bienes inmuebles no viene del erario público, son más bien recursos que el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, CENTE, les descuenta y que hoy por el congelamiento se les adeuda más de 36 millones de pesos. Además, el vocero justificó que a raíz de que en el 2015 la unidad financiera de la PGR congeló sus cuentas, por ello se abandonó la terminación del hotel en Puerto Escondido y lo que estaba en pie se dañó con el sismo del 16 de febrero. Claro que sí, es legal porque corresponde a los trabajadores de la educación, es un dinero que se nos descuenta quincena tras quincena y esto corresponde a una funcionalidad de la sección 22. Desde el 2015 a la fecha quisieron ahorcar a la sección 22 en el tema financiero, pero hemos salido a flote gracias a la participación del autofinanciamiento de la sección 22 a partir de la participación de las bases. La sección 22 detalla que en su pliego de demandas, en el inciso E, que corresponde a demandas económicas, exigen el mantenimiento, remodelación y equipamiento de los inmuebles que ocupa la sección 22, como la casa del maestro oaxaqueño en la Ciudad de México, la construcción de un hotel en Puerto Escondido, así como la entrega de un hotel Marley ubicado en Santa María Huatulco y un predio que está en Tlalistac de Cabrera. Es por ello, urgieron al gobierno del estado no evadir responsabilidades y atender todas sus demandas en coordinación con el gobierno federal. Hemos demostrado jurídicamente que no hay malversación de fondos, al contrario, señalamos que el tiempo en esta parte ha incurrido en negociaciones con empresas, con tal de descontar a los trabajadores de la educación varios aspectos de servicios como Línea Blanca y además hay descuentos indebidos que se han generado a partir de los convenios que tiene en la decisión unilateral el IEPO con las empresas de Línea Blanca o con las empresas SOFOM. Con imágenes de Pablo Cruz, informó para MVM Televisión, Deimos Sánchez.